Me decían que iban a hacer una marcha que… no, exageran, solo que usen esa marcha pero para defender a García Luna, porque en una de esas ese es el propósito, pero ¿qué le van a defender al INE si ganaron, si el INE no se toca? A lo mejor Claudio y los machuchones están pensando en eso, en hacer una marcha para defender a García Luna y sacar ahora como excusa de que el INE no se toca. Ya, chole, mejor que se quiten, ya, por completo la máscara, sí, García Luna es inocente.